Como quisiera olvidarte Volvarte, volar de mí todo el recuerdo pasado Y volver a amar, amar, amar Porque tú destrozaste mis sueños Se apagó mi sonrisa, se acabó mi esperanza Porque tú destrozaste mis sueños Se apagó mi sonrisa, se acabó mi esperanza Volver a amar, encontrar otro amor Que me dé su calor, que me dé su ternura Volver a amar, encontrar otro amor Que me dé su calor, que me dé su ternura Volver a amar, olvidar esta pena Que entristece mi alma, que me dé su ternura Porque tú destrozaste mis sueños Se apagó mi sonrisa, se acabó mi esperanza Volver a amar, olvidar esta pena Como quisiera olvidarte Borrar de mí todo el recuerdo pasado Y volver a amar, olvidar esta pena Y volver a amar, amar, amar Porque tú destrozaste mis sueños Se apagó mi sonrisa, se acabó mi sonrisa Se acabó mi esperanza Volver a amar, volver a amar Volver a amar, encontrar otro amor Que me dé su calor, que me dé su ternura Volver a amar, encontrar otro amor Que me dé su calor, que me dé su ternura Volver a amar, olvidar esta pena Que entristece mi alma y que ahoga mi vida Porque tú destrozaste mis sueños Se apagó mi sonrisa, se acabó mi esperanza Música 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 Música